Acá estamos en el stand del sonda con el diputado Walberto Allende, un honor esta visita. ¿Qué percepción de esta feria minera y cuál es la importancia de que San Juan Minera 2022? Me parece que se da en un momento muy especial e importante a nivel mundial, todo lo que ha generado y la expectativa que genera la Argentina en el contexto mundial con toda la actividad minera. Además, bueno, en los últimos días que comenzó un debate que después no ha continuado y donde se empiezan a generar algunas voces que creíamos que ya no se iban a tocar, como era la actividad minera por algunos grupos ambientalistas principalmente, ¿no? ¿Nos estamos refiriendo al debate alrededor de la ley de humedales? Justamente, pero también hay que reconocer que en los últimos dos años y medio desde el gobierno nacional se ha hablado de la minería como no se había escuchado en los últimos años con todas las expectativas que tenemos todos, las expectativas que genera en la provincia de San Juan el cobre, como así también oro y plata en la provincia de Santa Cruz y por supuesto lo que es Catamarca, Salta, Jujuy con el litio, ¿no? Considerado San Juan el 60% de la reserva mundial de cobre, no es un tema menor. Entonces, bueno, cuando uno llega acá y se encuentra con todo esto, y esto es bueno que se muestre porque el turista va a poder apreciar lo que significa la minería en la Argentina. De todas formas, el CEO de Barrick días atrás cuestionó de alguna forma la presión tributaria, algunas cargas patronales, que desde el gobierno federal supuestamente estaría yendo en contra de la industria minera. Eduardo Allende, que representa al gobierno, que representa a la provincia de alguna manera y pone el pecho también a los temas federales desde el Congreso de la Nación, ¿qué posibilidad de revertir ahí esta situación macroeconómica de San Juan que no es ajena a lo que pasa al país y al mundo? Sí, lo que pasa es que, bueno, creo que va en sintonía del empresariado en general que se está haciendo un fuerte reclamo de las presiones tributarias. Yo creo que la Argentina en los próximos años va en ese camino de reducir fuertemente lo que tiene que ver las cargas tributarias, pero en el contexto actual de crisis que está viviendo la Argentina necesitamos el aporte de estas grandes empresas para poder sostener la actividad económica y por supuesto paliar la situación difícil que están viviendo millones de argentinos. Yo creo que no es nuevo esto que se da desde el sector, siempre ha habido un fuerte reclamo, pero creo que también hay que compatibilizar lo que solicita el sector empresario y lo que necesitamos nosotros en la provincia para poder generar nuevos proyectos, valorar lo que significa veladero, pero creo que San Juan va camino a dentro de pocos años tener en producción tres minas que son fundamentales, que es José María, Pachón y Los Azules, entre otras. ¿Es decir que en el pobre está también gran parte de nuestro futuro? Yo creo que San Juan va a apostar fuerte y está apostando fuertemente a la actividad del cobre, creo que lo que va a inyectar, estamos hablando de alrededor de 15 mil millones de dólares en inversión en estas tres minas, es muchísimo, muchísimo. Yo creo que no terminamos de dimensionar los sanjuaninos lo que significaría poder poner en marcha estas tres minas y por supuesto lo que se va a significar como ingreso de divisas para la Argentina. ¿Y San Juan puede mostrarse como ejemplo en el país de consenso social, licencia social, equilibrio financiero y también control del medio ambiente? Y seguridad jurídica, ¿no? Lo que pasa es que nosotros cuando hablamos en Buenos Aires de minería hay muchísima gente que no la entiende realmente. Las inversiones mineras son a largo plazo, son 20, 25 hasta 30 años también. Entonces, ¿quién viene a invertir? Que es un monto sumamente importante, necesita tener previsibilidad. Entonces, bueno, desde San Juan se genera. Nosotros, la licencia social se construye día a día y creo que ha sido importante las manifestaciones y el rol que ha tenido la oposición política en la provincia de San Juan que acompaña esta actividad minera que para nosotros es fundamental. Muchas gracias, Alberto. Gracias.